¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás, Rocío? Rocío, ¿todo bien? Diego. Hanna, ¿cómo la pasaste con tu papá? Diego, ¿te puedo sacar una foto? ¿Cómo estuvo la comida, Hanna? Rocío, se van a casar. ¿Estás embarazada? Diego, simplemente, ¿cómo la pasaste? ¿Vos sabés qué? Yanina nos dijo que tiene ganas de conocer la Hanna. ¿Qué te parece eso, Diego? Bueno, ahí está, Diego. ¿Qué te parece eso? ¿A la adora? Ninguno hizo... ¡Llebas, Diego! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones!